bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan preyos y hoy te voy a mostrar cómo uno mejor dicho te voy a enseñar cómo causar 32k de poder con el nuevo top dragón bueno no es nuevo pero si es un top dragón como si bien para empezar quiero decir que tengo que aclarar una cosita yo subo estos vídeos para poder mostrarte cuáles son los mejores tienes y con qué pokemon te recomiendo llevarlos si no lo tienes puedes crear opciones alternativas para que también pegues duro claro siempre voy a mostrarte la mejor opción para que así tú sepas qué pokemon debes maxear y cómo debes utilizarlos porque porque me ha llegado comentarios donde me decían el mejor golpe del x pokemon x no debería ser con ni con support ni con saboteadores amigos obviamente los support y los saboteadores son para potenciar la batalla si tú llevas a un pokemon solo versus tres rivales nueve rivales ese es tu problema eso es porque tú estás loco y quieres hacerlo así obviamente te estoy recomendando tienes para potenciar a x pokemon que tienes en ex para así sacar su máximo potencial así que amigos por favor dejen de ser tóxicos y aprovechen estos vídeos que son muy buenos para poder saber si un pokemon vale o no vale la pena subirlo a modo ex y claro amigos tengo que darle totalmente agradecimiento a uno mks ibra que es el creador de esta batalla él es el que tiene a dos support en modos lo cual demora mucho tiempo pero lo tiene y todos podemos lograr también ese objetivo y por otro lado alix guarden o licenciado guardián que él es el que ha grabado el momento en que volvió a como y a cintia en modo ex entonces he tenido dos colaboraciones para este vídeo y quiero agradecerle obviamente a ellos que poco a poco vamos sacando más y más pokemon en modo ex y demostrándole si vale o no la pena sacarlos y bien chicos vamos a mostrarles las estadísticas como a modo ex tiene 604 de ph o sea vida tiene un ataque 420 lo cual es muy importante porque es atacante especial ataque especial tiene 432 muy buen pokemon yo siempre he dicho que todo pokemon que supere los 400 puntos de ataque de por sí va a pegar muy pero muy duro en la defensa se queda un poco bajo 196 en ambas defensa física y especial la velocidad no es tan veloz el pokemon 235 y pues esas serían las estadísticas ok habilidad que se le va a colocar a como en modo ex solo lo recomiendo colocarle crítico potente porque porque bueno tiene más vida tiene más defensa puede resistir un poquito más aparte de que si lo llevas con un buen supor que le suba la defensa y lo proteja pues va a atacar fuerte y por mientras va a tener alguien que lo proteja o lo resguarde y chicos ustedes saben que jamás lo defraudo tengo que mostrarles qué tableros le recomiendo para como a cada nivel que ustedes lo tengan recuerden que esta idea es poder ayudarlos en todos los sentidos bien tablero nivel 1 muy básico muy sencillo le he colocado en unidad a la arena porque no sé por qué quise poner la inmunidad a la arena pero ustedes pueden colocarle inmunidad al granizo como lo prefieran en el tablero nivel 2 ya tenemos un poquito más de ataque dragón un poquito de reflex para escama y ya entonces en el tablero nivel 3 le he colocado como título escama veloz porque porque tiene dos reflex para escama y tiene también para romper la defensa no es que va a romper la defensa sino que no importa qué defensa tenga el rival los ataques de cómo van a ser siempre efectivos y por último está el tablero parálisis impulsor este es el tablero que me ha recomendado mi cast y bra y contiene ambas parálisis a parálisis para los ataques de como un normal y parálisis con impulsor ok va a ser muy fuerte cuando el rival esté paralizado va a ser muy fuerte por lo cual yo te recomiendo si lo tienes a nivel 3 sí o sí colocarle el tablero parálisis impulsor si quieres un como un poco más independiente entonces le pones el escama veloz bien chicos antes de llegar a la batalla donde como p da 32k primero quiero mostrarle una batalla donde tengo un support ex y tengo un pokémon que me ayuda a bajar mucho la defensa que es al crimen recordemos que también otro pokémon que puede paralizar y bajar defensa que es fuerte play es vile prune bien el punto es que si no tienes a dos super ex puedes poner también al crimen o a viprune o a cualquier porque no que se te dé la gana en este caso hemos usado al crimen a blastoise y bueno a como y el resultado fueron 20k de poder ok sigue siendo muy buen ataque sigue siendo un ataque fulminante por si acaso no tienes dos super ex ya con el tiempo cuando tengas más ex más super ex pues la batalla obviamente estos pokémon van a ser mucho más potentes porque porque va a tener más dos de determinación y como todo comentarista muy agradecido con lixen warden y con micas y bra que son los creadores o bueno lo que me pasaron este contenido pues entonces nada quiero agradecer a ellos como su honor bien en esta batalla es muy sencillo voy a llevar dos super ex el único objetivo es hacer el compi con blasto y el compi con roto ambos un super ex por lo cual la determinación va a subir a más 4 y por último agua entonces el compi con como y ya voy a tener un resultado totalmente poderoso ojo si no tiene ningún support ex obviamente en ha como por eso está viendo este vídeo pues simplemente lleva te dado su por cernia o suana y listo vas a poder avanzar y vas a tener una batalla muy poderosa y muy rápida de superar así que nada chicos si estás subiendo algún support a modo ex y te interesa subir un vídeo sacando su más como potencial no debe escribirme en los comentarios y con mucho gusto vemos como lo hacemos así que nada chau chau y espero que te haya gustado este vídeo dale like y comparte mentira no tú no te ases por la chau y comparte mentira tal vez que la otra, bien no intento, la chau y comparte mentira no te has ganado, ¿no? no te hagas,ボタres no te has ganado, no te has ganado, al menos. o lo hace que te hecha peón, el día lo hace que te has ganado. ahora es la chau y comparte mentira no te has ganado. es que el silencio no en la escuta que te hagas, no te has ganado, y comparte mentira y me desanaram, nada, ciencias sin tenerlas, ciencias de los servidos de SAGP, ahora no te has ganado que tal vez que te quedan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!